Las castellanas tenían una cosa de que un solo maestro podía darle clase a 300 niños. Lo que pasaba era que daba la clase y a los más avanzados de esa clase los ponía como tutores de esa materia. Y entonces con eso un solo maestro podía atender a muchos. Con la caída de la iglesia se cerraron muchas de las escuelas. Y después con la caída del porfiriato se terminaron de cerrar las pocas que habían quedado. Y eso había sido, si se hubiera mantenido, México hubiera sido el primer país del mundo en acabar con el analfabetismo antes de que empezara el siglo XX. Cierto. Gracias Ricardo. Y por ejemplo ahorita el problemón que tenemos. Terrible problemón. Digo, el problemón porque tenemos mucha ignorancia y hay, o sea, no tenemos educación básicamente y eso es un problema terrible. Que pues en lugar de ir para adelante vamos para atrás. Estamos ya atrás más bien. Y a pasos acelerados hacia atrás, pero en todos los aspectos, en todos. No hay títere con cabeza. Desgraciadamente el, como le dice este amigo Ángel Verdugo, el bulto de Palacio, el bulto. Mejor conocido como el cacas, o como yo le digo, el malo, el destructor de México, sigue avanzando con el apoyo y la complicidad de las logias mundiales más importantes en la destrucción de México. Sí, es. Sí, dramáticamente, brutalmente. De hecho, el tema que hoy vamos a ver, que hoy comenzamos a ver, porque van a ser cuatro sesiones con este tema, o sea, el día 5, 12, 19 y 26 de noviembre, vamos a estar analizando a fondo una historia que se nos ha contado como si fuera un cuento de hadas. Como si fuera un cuento lleno de héroes y príncipes y personas maravillosas, cuando en realidad lo que yo voy a exponer, la cruda verdad, es una de las historias más sangrientas, más dolorosas y más vergonzosas de la historia universal, la revolución anti-mexicana, que explica por qué hoy México está como tú lo señalas, Rosa, en plena decadencia. Si no entendemos, fíjate, hay una frase formidable, se me escapa el autor, pero esta frase dice, si no aprendes historia, fíjate, la frase dice, si no sabes qué pasó antes de que tú nacieras, siempre seguirás siendo niño. Anoten, si no sabes lo que sucedió antes de que tú nacieras, toda tu vida seguirás siendo un niño. Así que para saber qué pasó antes de que todos nosotros naciéramos y seamos adultos responsables, que tomemos las riendas de nuestro destino, para eso vamos a comenzar este ciclo sobre la revolución anti-mexicana, que explica en gran medida el por qué estamos como estamos hoy, 5 de noviembre del 2021, 111 años después ya del inicio de esa tragedia que no cesa, que es la revolución anti-mexicana. Muy bien, y veo la mano de Luis Ordaz nuevamente levantada. ¿O ya preguntaste, Luis, o es otra pregunta? Es otro, es sobre lo que nos han enseñado. Pues técnicamente de la escuela, pues no se me quedó nada en lo que es historia, era malo. Pero lo que sí tengo es un testimonio de parte de la familia de mi abuelo, que mi tatarabuelo fue perseguido por Francisco Villa. Francisco Villa mató a un hermano de mi tatarabuelo. Entonces, él estaba con Francisco Villa y cuando asesinó al hermano, dijo, pues yo ya no te sigo. O sea, y siguió, persiguió a la familia de mi tatarabuelo y llegaron hasta acá, a Chihuahua. Y ese es el comentario que quería hacer. Mira, pues sí. De hecho, Pancho Villa está considerado como uno de los cinco o seis personajes en el mundo con mayor criminalidad psicopática y perversidad. O sea, hasta en eso tenemos un campeón de clase mundial, Pancho Villa y sus dorados, algo así como Atila frente a Roma. Nada más que mientras que Atila lo convenció el papa San León Magno de no atacar Roma, a este Pancho Villa nadie lo convenció de dejar de atacar, violar, secuestrar y asesinar miles y miles de personas. Ya veremos su perfil contradiciendo la historia oficial para que tengan el gozo, la alegría, el gusto de saber qué pasó antes de que ustedes nacieran para que no sigan siendo niños, para que adquiramos una adultez, una mentalidad acorde a nuestra edad cronológica. Para eso hay que conocer nuestra historia, particularmente este hecho que es la revolución antimexicana que hoy explica de una manera contundente al México de hoy. Bien, tenemos a una manita de Mari Valdés. Adelante, Mari, todavía tenemos unos dos minutitos antes de empezar la sesión. ¿Qué querías preguntar? Gracias, maestro. Solamente hacer un comentario como el que acaba de hacer mi compañero. Yo vivo aquí en Guadalupe, Zacatecas. Ajá. Y conté una religiosa que ya tenía 99 años. Estoy hablando de hace unos 20 años. Y ella me comentaba todo lo que vivieron cuando Francisco Villa pasó por aquí, por Zacatecas. Sí. Dice que toda la gente que venía con él entraban a las casas y hacían saqueadero de todo. De todo lo que les gustaba se llevaban. Sí. Y que escondían a las muchachas porque también se las llevaban. Sí. Las violaban y que en el convento también era algo muy angustiante saber que llegaban ellos porque ellos llegaban y abrían. Sí. Sí, a cañonazos o a machetazos o como se pudiera, pero no había propiedad, no había templo, no había convento, no había iglesia, no había escuela. Que no fuera depredada por estas turbas de todos, de todos los revolucionarios, sin excepción. No hay uno solo que se salve, como lo vamos a ver detenidamente a partir de hoy. Pero aquí en Zacatecas tiene un gran monumento. Ah, y en todas las ciudades. Tú llegas a Saltillo, llegas a Monterrey, llegas a Zacatecas, a muchísimas ciudades, capitales. Y lo primero que te encuentras es la estatua del Centauro del Norte. No, güey, qué vergüenza. Ajá. Sí, qué vergüenza. Qué pena. Qué pena. Qué tragedia, sí. Para que tengas una idea, un ligero anticipo de lo que es este monstruo de la naturaleza, Pancho Villa, se calcula que violó él solito a 900 mujeres únicamente en la región que hoy se conoce con el nombre de La Laguna. Ahí por Torreón, por Saltillo. Qué bárbaro. Toda esa parte de Coahuila. 900 víctimas a cargo de Pancho Villa. Y lo peor es que se calcula que dejó embarazadas a más de 600. ¿Cómo ven? Ese es nuestro gran héroe, el Centauro del Norte. Qué vergüenza. Terrorífico. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Sí. Ah, sí, claro. Sí. Sin embargo, hay un monstruo mucho peor que Pancho Villa. Y se van a asombrar de cuál es al rato que se los platique. Ese le dijo a Pancho Villa, quítate que ahí te voy. Mucho peor. Y lo peor es que es uno de los ídolos de la Cuatrote. Es uno de los santurrones, por así decirlo, que adora el Pejelopochtli. Adivinen de quién estoy hablando. Benito. No. Ese no fue revolucionario. Zapata. Emiliano Zapata. Emiliano Zapata. Zapata. Emiliano Zapata. Exactamente. Sí, ya había dicho usted. Ya había dicho usted, doctor. Sí, es cierto. A ver, Ricardo, antes de empezar, ya. Nada más una sola cosa. Quiero confirmar. He estado leyendo algunas indicaciones. Y me dicen que la Revolución Mexicana fue financiada directamente por los Estados Unidos. Y no por poquito dinero, sino por mucho, por mucho dinero le metieron a la Revolución Mexicana. Así es. Absolutamente verídico. Y con eso podemos decir que estaríamos empezando la sesión. Y el segundo. Entre Zapata y Villa, yo sabía que Villa había sido peor, pero eso ya es cuestión de opiniones. O sea, no estoy diciendo que uno fue mejor. Yo pensé, yo, lo que yo había leído era que Villa había sido peor que Zapata. Bueno, al rato que les explique cuál es la verdad histórica sobre Zapata, ustedes mismos van a elegir quién fue peor. Sí, o sea, ya es. Con datos duros, con datos reales. No estoy defendiendo a uno, ¿eh? No estoy defendiendo a ninguno. Ah, no, ya lo sé, por supuesto. Muy bien, pues comenzamos con nuestra oración. Adelante, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, sea ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Comenzamos.